Diana Steele Black Ink Encuentro amores de mercadillo Y pone los yutón en mi cabestrillo Tengo el corazón destruido, hundido En el fondo del mar donde no hay nada perdido Porque nada ha existido Encuentro amores de mercadillo Y pone los yutón en mi cabestrillo Tengo el corazón destruido, hundido En el fondo del mar donde no hay nada perdido Porque nada ha existido Camino solo, pero no solo un camino Busco la verdad en algo ya dicho No en algo que se pueda escribir en ningún pergamino La verdad no está muerta, solo duerme en un nicho No quiero quererte si tengo que verte a lo lejos No puedo amarte si solo puedo imaginar tus besos No lo hice todo siendo sincero Pero todo lo escribí en versos No puedo soñarte toda la noche Sabiendo que tú no te acuerdas de mí por el día No puedo imaginarte todo el día con este destartalado coche Y cuando llegue la noche tu ausencia sea el único mueble y el único techo de la lluvia Podríamos haber viajado por el mundo Aunque cualquier lugar hubiera sido el paraíso si estamos juntos Cualquier chimenea daría calor si estamos enfrente Cualquier chabola sería un palacio si nosotros la llamamos hojares Encuentro amores de mercadillo Y poné los glutón en mi cabestrillo Tengo el corazón destruido, hundido En el fondo del mar donde no hay nada perdido Porque nada ha existido Encuentro amores de mercadillo Y poné los glutón en mi cabestrillo Tengo el corazón destruido, hundido En el fondo del mar donde no hay nada perdido Porque nada ha existido Todo me recuerda a ti menos tú misma Porque mi vista llega más fácil donde menos quieren que exista He perdido coordenadas dándote un valor que no merecías He buscado islas desiertas donde nadie nos encontraría Perdí coordenadas, gané rumbos No encontré islas desiertas, encontré mundos No hallé ninguna damisela en apuros Ni ellas un ser raro perdido en lo oscuro Puedo creérmelo, comerlo como un caramelo Creerte una diosa y luego bajarte al suelo Porque en el infierno estoy yo y no quiero que nos veamos No nos importa el ancho del mar sino porque remamos Tengo el corazón destruido, hundido En el fondo del mar donde no hay nada perdido Porque nada ha existido Porque nada ha existido Encuentro amores de mercadillo Y poné los glutón en mi cabestrillo Tengo el corazón destruido, hundido En el fondo del mar donde no hay nada perdido Porque nada ha existido Encuentro amores de mercadillo Y poné los glutón en mi cabestrillo Tengo el corazón destruido, hundido En el fondo del mar donde no hay nada perdido Porque nada ha existido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.